Acto de clausura del taller de empleo desarrollado en el ex convento de San Joaquín. Esta mañana los alumnos trabajadores recogían sus certificados de profesionalidad que acreditan su experiencia en los ámbitos de la albañilería y carpintería. Tras seis intensos meses de trabajos, casi la totalidad de las cubiertas están recuperadas. Técnicamente lo que se ha hecho es proseguir con los anteriores talleres, que ha sido la recuperación de las cubiertas, con el efecto de consolidar las distintas dependencias. Durante la intervención se ha hundido otra cubierta, exactamente la que daba en el refectorio, que no estaba previsto, entonces también hemos apuntalado todo el refectorio, hemos hecho una reparación de urgencia en esa cubierta, no se ha terminado porque no estaba previsto, pero se ha seguido con todas. Se han recuperado las partes complicadas, como eran los arcos, que estaban cegados, en parte se ha recuperado de una manera artesanal, no son iguales todos, porque no eran iguales todos en origen, y se ha pensado, por ejemplo, que se siguiera respetando esa diferencia. Y básicamente es lo que se ha hecho en cuanto a intervención. Los carpinteros han realizado lo que son celosías, las talimas, las tijeras, que veis aquí, los aleros, han sido muchísimos aleros, muchos metros de alero, más de 70 metros de alero se han realizado, con sus calentes correspondientes. Entonces, yo creo que la intervención es, por lo menos, la que más va a permitir que la gente vea algo de lo que hemos hecho. Hemos entregado los diplomas, los títulos de profesionalidad. Son títulos reconocidos que te habilitan ante el INAEM a realizar una profesión. Se han dado dos títulos, que es en albañilería, en especialidad de cubiertas y reparación de elementos de albañilería, fábricas de albañilería, que se llama, y en el campo de la carpintería se ha dado uno genérico de carpintería para obra y fabricación de muebles, porque además un poco de lo que veis aquí, también se han hecho muebles, se han rehabilitado muebles, por ejemplo, un gran confesionario de la catedral, y se ha hecho alguna cosa más, que no se ven aquí, digamos que es un poco parte de lo que es la práctica que van haciendo los alumnos y no se puede colocar aquí porque no corresponde a este edificio. El taller es el sexto que promueve la Fundación Tarazona Monumental, los tres primeros en la judería, y ha supuesto una inversión de casi 250.000 euros, dando trabajo y formación a 21 personas, incluidos los 16 alumnos. 147.000 por parte del INAEM y el Fondo Social Europeo y 100.000 de la Fundación. Bueno, el resultado yo creo que es latente y patente, un buen trabajo hecho en seis meses, y bueno, hoy es el día de la cruzura y creo que estamos todos muy satisfechos, tanto la Fundación, como no podía ser de otra manera, que es una entidad que de alguna manera está apostando por lo que es la formación, creación de empleo y las prácticas sobre todo que se reviertan en la rehabilitación de patrimonio, que de esta manera suma a lo que es el patrimonio municipal, yo creo que es una labor importante, teniendo en cuenta que en Tarazona tenemos mucho patrimonio, desde luego al que hay que intervenir de una manera objetiva e inmediata. Y esto lo que nos ayuda precisamente es a que podamos mostrar nuestra mejor cara de Tarazona. Así pues, la Fundación Tarazona Monumental seguirá apostando por esta clase de proyectos, teniendo en cuenta que se rentabilizan totalmente y no hay más que ver más que el resultado de estos seis meses, que ha sido un trabajo magnífico por parte de carpintería y albañilería. Las antiguas dependencias conventuales necesitan todavía nuevas fases de rehabilitación, para lo cual es necesario que la propiedad, es decir, el Ayuntamiento de Tarazona, defina los usos futuros del edificio.